El proceso para solicitar la plaza en las cuatro escuelas infantiles municipales, La Noguera, El Viralindo, 8 de marzo y La Curva, ha quedado suspendido. Estaba previsto que el periodo de presentación de instancias para el curso 2021 se abriera este jueves 26 de marzo, pero se ha cancelado con motivo del estado de alarma. El Ayuntamiento ya aplazó las jornadas de puertas abiertas que se celebran en cada centro para que las familias puedan conocer el funcionamiento de cada escuela infantil. Una vez finalice el estado de alarma, el Ayuntamiento establecerá nuevas fechas tanto de las jornadas de puertas abiertas como para la solicitud de plaza e informará a través de los medios de comunicación y de las redes sociales municipales. Las escuelas infantiles municipales permanecen cerradas desde el pasado 13 de marzo dentro del conjunto de medidas que ha adoptado el Ayuntamiento siguiendo las directrices establecidas por el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para frenar el COVID-19. El Ayuntamiento de Azuqueca dispone de un total de 328 plazas para menores de 0 a 3 años, el mayor número de la provincia de Guadalajara, y dispone de una subvención para familias que deben abonar una tarifa de 220 euros por 8 horas de estancia con comida incluida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!